Con sus amigas en una calle de maría También la cumbo al día en que la conocí Fueron los días más felices para mí Ayer la vi, la vi, la vi Ayer la vi, bailando para mí Ayer la vi, la vi, la vi Ayer la vi, bailando para mí